Bueno, nos atendió el Ceremi de Gobierno y nos señaló que a las 6 de la tarde, que le damos plazo hasta las 6 de la tarde para poder recabar más antecedentes y poder juntarse nuevamente, ¿cierto?, con los dirigentes de la ANEF y el resto de los dirigentes para ver qué salida tiene este problema. ¿Su apreciación, digamos, del Ceremi de Gobierno? No, me interesaba en el problema y también va a llamar a la Ceremi de Justicia para recoger los antecedentes, la impresión de ella cuando tuvimos la reunión el día viernes y con el director regional. Ya, correcto. Gracias.